Dime, Paula. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? En mi casa. ¿Y qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Quién? ¿Por qué me llamas por teléfono? ¿En vez de por qué estáis? Bueno. ¿Eh? No sé. ¿Qué te pasa? No puedo. ¿Por qué te ríes? ¿Qué te pasa? No, no, no. No me hace gracia. ¿El qué? ¿Y dónde estás tú? ¿El qué? ¿Que dónde estás tú? En mi casa. ¿Por qué? ¿Paula que estás graciosa o qué? No, ¿por qué? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿El qué repite? No, no. ¿Quién? ¿Qué? Que repita. No te escucho. Que repita lo que has dicho. ¿Y tú qué estás haciendo? Viendo que andaba, ¿y tú? Ah, bueno, bien. Bueno, bien. Bueno, bien. Bueno, bien. Bueno, bien. Bueno, bien. Gracias.